Chihuahua 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 Mi nombre es Freddy cualquier pregunta la hacen con confianza en realidad todo lo que hace este parque provincial y Chihuahua hasta allí la luna lo tenemos dividido en tres sectores que se denominan formaciones geológicas una de ellas comienza justamente acá en esta primer geoforma se denomina formación los rastros toda esta sedimentación rocosa de este sector como así a 5 kilómetros más adelante encontramos formación y chihuahua que es ahí donde ahora en la actualidad se encuentran los restos fósiles de los antiguos los dinosaurios posteriormente la otra parte formación los colorados todo el paredón rojo que tenemos en aquel sector al regreso lo vamos a hacer por la base de este paredón teniéndolo muy de cerca todo lo que vamos a ver durante el recorrido que vamos a realizar es del período triásico al decir triásico estoy hablando hace unos 200 230 millones de años atrás aproximadamente ustedes si bien ven en la base de esta formación los distintos estratos de las capas sedimentarias como se fueron depositando a través de millones de años entre esos diversos estratos ahora en la actualidad se llega a poder apreciar poder exhibir unas especies de helechos parte de la vegetación del pasado que a través de millones de años quedaron atrapados por las capas sedimentarias estos vallados que vamos a encontrar en cada una de las paradas de las que vamos a realizar fueron puestos justamente para limitar y no desplazarse hacia afuera estos vallados para cuidar un poco lo que es natural preservación ecología recuerden que estamos en un parque en un área protegida por lo tanto no se puede alzar no se puede tirar ni se puede tocar nada les pido por favor en las próximas paradas cuando estacionemos siempre lo hagamos en doble fila así nos organizamos un poco mejor vamos a pasar a la base de la formación para presenciar las plantitas fósiles si? esa se no te agarra por el aval mirando y pasando la distancia mayor de este lugar es a nivel paleontológico y nivel científico dado que es único lugar en el mundo donde tenemos una secuencia completa de sedimentaciones continentales nosotros en este parque tenemos el triásico completo a nuestra vista tenemos la era mesozoica dividida en tres periodos que es triásico jurásico y cretácico acá tenemos el periodo triásico que es la parte más antigua si? luego luego el periodo triásico lo tenemos dividido en tres secuencias más que es triásico inferior que sería lo amarillo lo más alto triásico medio todo este valle formación ichiwalasto y triásico superior formación los colorados que es la parte más nueva más reciente lo de en primer mirá los que si esto está acabando ya esta acabando esta acabando yo y y yo y y y y Este es el lugar que lo denominamos Cancha de Bocha Si ustedes miran un poquito en ese sector, la partecita allá arriba Ahí se pueden llegar a ver como van apareciendo Eso ocurre por la misma erosión de los mismos fuertes vientos Que las van descubriendo y las van sacando a la superficie Pero si estos fenómenos se formaron hace millones de años Dicen que se formaron únicamente en ambientes muy especiales A través de un núcleo, que puede ser el grano de un mineral o una materia orgánica Luego diversas capas que se denominan concreciones Ya sea por temperatura, presión, humedad, carbonato de calcio Se fueron conglomerando hacia ese núcleo central Y tomaron esa forma esférica que tienen Muy similar al formato de una perla Por un centro orgánico Este centro orgánico puede haber sido un insecto La hoja de una planta quizás Que al rodar por el lecho de algún río Fue levantando sedimentación y tomaron esa forma esférica Y estos fenómenos aparecen en distintos y en varios sectores del parque No únicamente en esa pequeña área Sino en determinados lugares y en condiciones muy puntuales únicamente Algunas que están partidas Eso ocurre por la misma amplitud térmica que tenemos en el lugar Al hacer calor y de repente frío La misma dilatación las llevan a desintegrarse, a disminuirse ¿Quieres que vaya papi? ¡Ay, la tiene tranchada! ¡Hijo, no podés ir! ¡Claro, la tiene disminuida! ¡Ya, que no lava las flores! ¡Y el que se reincha no va a poder mirarla! ¡Hobre! ¡Qué beso! ¡Mira qué fresco! Y por ahí hay que andar los otros Cuando nunca andan solos ¿Qué es el que se hace el relincho? ¡Papá! ¿Qué es eso? El relincho es el que lleva todo Llamas todo y todo Sí, todo Las que tenemos para todo el valle Que venimos recogiendo Estos miradores de acá son muy buenos a la tarde Cuando tenemos el sol de acá Ilumina todo lo que es la parte verde del valle Y el rojo de fondo, el pareón Al dar el sol de acá es imponente No los contraste Más que todo el aviste con el valle Y el rojo de fondo ¿Sí? La geoforma que tenemos acá Que es muy representativa La denominamos el submarino Parece un barco Depende de la imaginación de cada uno Pueden llegar a ver y notar el grado de erosión que se encuentra esta figura Pero no sabemos qué tiempo más puede llegar a durar ¿Sí? Quizás un año, diez años No sabemos Todo es cuestión de erosión y tiempo más que todo Quizás vieron también la cantidad de cantos rodados Los conglomerados que hay en este sector Esto nos demuestra que hace millones de años Eran grandes lechos de río Que bajaban hacia este gran lago Que es todo el valle ¿Eh? Para que ustedes tengan una idea Nosotros acá recién estamos En la mitad del recorrido Luego de acá ahora nos falta ir a la parte base El paredón rojo Donde tenemos el hongo La otra geoforma que es muy representativa también Y luego sí de ahí nos queda todo el camino De regreso a la quinta y última estación En la cual tenemos esta geoforma Conjuntamente con el submarino Son una de las más representativas ¿No? Que siempre salen representando acá el parque provincial Y Chigualasto Es la que le denominamos el hongo ¿Sí? Siempre teniendo de fondo este gran paredón Que llega a tener aproximadamente Entre los 150 y 160 metros de altura Este paredón De la base hasta arriba Todo el colorido se lo da el óxido de hierro ¿Sí? Luego nosotros de acá nos quedamos recorrer 17 kilómetros hasta la salida Y lo vamos a hacer todo el camino de regreso Por la base de este paredón Teniéndolo muy acerta ¿No? Recuerden que a la salida está la visita al museo Si desean hacerla En la cual ahí van a poder exhibir Algunos de los ejemplares Algunos vesclos fósiles Que fueron encontrados acá en el lugar La visita es guiada A las enchuflas Y a la salida está guardada Y a la salida está guardada